¿Cuál es el clima en la Ciudad de México? En este momento en Ciudad de México el termómetro marca 17 grados con tormentas eléctricas. Esta noche se pronostica una temperatura de 17 con tormentas eléctricas. Hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo estás? Estamos aquí con este nuevo video. No sé si está pasando lo mismo que a mí en este momento. Quise entrar al OK Google y parece que la asistente está un poco resfriada. Seguramente se mojó o algo le sucedió porque sí se escucha un poco distinta. Entonces vamos a preguntarle que nos cuente un chiste. ¿Nos podrías contar un chiste? Muy bien, aquí va un chiste. Me robaron todas las sillas de mi casa. No saben cómo me siento ahora. Otro chiste. ¿Qué le dijo un techo a otro techo? Techo de menos. ¿Cuál es la temperatura en la Ciudad de México? La temperatura actual en Ciudad de México es de 17 grados. Te ha cambiado la voz. Por ahora, solo tengo una voz. Si quieres volver a entrenarme para que responda a tu voz, presiona la opción configuración del asistente que aparece más abajo. Luego, presiona modelo de voz mayor que reentrenar modelo de voz. Como pudiste ver en estas pruebas que acabamos de realizar, hemos notado cambios en la voz como si estuviera resfriada. Y no es una falla aislada, no es tu equipo. Probablemente es una falla en los dispositivos, en los servidores de Google. Hemos revisado aquí algunos tweets que te pongo en pantalla, donde la solución que ponen en este momento es desconectar el dispositivo, resetearlo o restablecerlo. Y con eso ya queda nuevamente. Pero hemos notado que eso no sucede. De hecho, hicimos lo mismo nosotros y seguimos igual con la misma falla. Lo que sí te puedo confirmar es que esta falla únicamente está ocurriendo en Latinoamérica, ya que en otros idiomas está funcionando sin problemas. Y es evidente que el problema no es solamente con los dispositivos Google Home, sino también se trata del servicio directo o el asistente de Google. Y bueno, pues esto es un poco extraño. Esperemos que se solucione pronto. Los chicos de Google nos proporcionen mayor información o bien se resuelva este problema. De cualquier forma, te invito a que nos sigas en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, donde vamos a ir actualizando esta noticia, notificándote a través de este video. Si te gustó esta información por el contenido, si te está ocurriendo algo similar, pues no te preocupes. Es nuestro teléfono, no lo tires, no llames a garantía. Es un problema de Google. Y bueno, pues ya comprobamos que restableciendo no queda solucionado el problema. Así que esperemos que pronto quede arreglado esta situación. Y si te gustó esta información por lo que te estoy trayendo, pues dale un buen like a este video. Suscríbete al canal. Hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día. Pásate la chido. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.